El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en 2019 se invertirán 5 mil millones de pesos para rehabilitar la refinería de Tula. Al término de una reunión privada con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dijo que los vagones del Tren Maya serán construidos en Ciudad Sahagún, lo que redundará en mayores empleos para los hidalguenses. López Obrador recalcó que su gobierno trabajará en estrecha coordinación con el gobierno del Estado, donde no habrá pleitos ni diferencias, porque dice la patria es primero. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.